¡Vamos, vamos! Hay que escaparle a los jugadores, como seguramente no se volverá a ver. La noche se va escurriendo el día y de momento tenemos esa piña de los jugadores del... Plaga de lesiones que ha tenido el conjunto de Zidane. Y eso es lo que propone el equipo de Bordal. Banquillo, pues con Chacli. Una vez más, el vicepresente de la alineación que ha salido por lo menos. Estos cuatro futbolistas con ficha del filiel y en... En este caso. Con los cuatro. Arbita Sánchez Martínez. Ahí está Chust, tocando de primeras hacia la izquierda para Marcelo. ...inferiores con la selección española. Sí, y a juego de inicio. Buen movimiento de Aleñá. Mete la pelota al espacio sobre el desmato. Posicional, nada habitual en su carrera. Otra vez Isco. Balón con el exterior de Isco. La quiere ella. Cucurella se perfila. Balón interior. Mata dentro del área. El conjunto de Bordalas con Mata. Abilita Martínez. Getafe que insiste con este córner. El balón directo a la frontal de la área pequeña. Ojo que está mal parado en el fondo el Getafe. Resuelve bien. Había perdido la posición y por eso lo derriba. Porque el Madrid tampoco... Entra con zurda. La pelota al área. El golpe de cabeza. Courtois. Mandando al saque de esquina. Interpondiéndose en el cuerpo de Alain. Porque, bueno, le saca provecho a su estatura. Porque él no ha dado un paso en fad. Primero Chusque la peina. Y después Olivera que atropella. Portero, atención. Buena maniobra de Mariano. Está el gol, está el gol, está el gol. Y ¿sabes cuál es el...? El linea está perfectamente distinto, Alejandro. Porque van a tener que trazar líneas. Vos sabés que es lo último que podía estar fuera de lugar. El equipo termina en rombo. Recupera la pelota. Atención, Rodrigo. Dice Delaria. Ataca Cucurelia. Puede ser gol el remate. Tienes que ir a buscarlo. Porque no tienes sostén para protegerte. Y cuando tienes un once tan condicionado. Donde tienes tan... Que ataca al callejón interior. Queda total. Claro, ahí hasta empiezan a faltar elementos. Y el medio... Traba la pelota. Un alz le quedó para Modric. Buena habilitación. Lo entregó para Isco. Isco devolvió al área. Atención, le puede dar Mariano. Viene el tiro de Keane al centro. La pelota... El pase de Arambarri para un alz. Sale a marcarlo Chust. A ver que... Sola va a poner el centro. Atención, el envío al segundo palo. Atención que lo persigue Miguita. O se recupera el brasileño. Insiste un alz. Acelera el brasileño. Va a llegar Dakona. También llega Isco. ¿Qué hará Vinicius? Continúa Vinicius. Busca... Un riesgo evidente, ¿no? Viendo el once. Cucurella se perfila. Le pega a Cucu. Anterior para Enes Unal. Que ya se perfila. Puede incluso pegarle. Mauro Arambarri, Maximovic. Balón tocadito. La quiere Mata. A Isco a Sánchez Martínez reclamando esa jugada en la que el malagueño no pudo hacer mal la atención. Yo creo que a Modric. A Modric por reclamar. Falta sobre él. En ningún caso hubiera alcanzado Courtois. Picadísimo de Jaime Mata que a punto estuvo de ser gol. Muy intencionado además. Meter gol como para aplicarse el primero en aspectos defensivos. Como remató en Escorzo Mata. El palo acaba de... Campeonato. Posesión larga del Jeta. Profundidad de Nihom. Levanta la cabeza Leñá. Balón profundo. Le echa un cable a Nihom. Maximovic. Dentro de Maximovic. La busca Marcelo. Se perfila. Mete el centro. Balón buscando a Mariano. La jugada la tenía David Timor. El remate de Mariano. Sí parece que le puede tocar. Ha sido muy mal la visoria. Sí, sí, no está nada... Rodeando la línea de gol. Apareció David Timor. Toda la violencia que le había dado al remate. No se percibió en recuperarlo. Pero antes lo que está sucediendo en Getafe. Con ese envío. Libera Maximovic con tiempo y espacio. La pone Maximovic. Lo gana Maximovic. Llega con todo. Libera. La pone Olivera. Sí, cross. Ahí va la ejecución de Nihom. Pelota que llega al área. Va a cargar. De la primera mitad. Tencio trayendo la pelota de la punta al medio. Ante la marca de Olivera. Cierra bien. La marca de Timor. Buena maniobra de Rodrigo. Atención. El partido del Barça será frente al Granada. Y esos partidos... Centro de Nihom. Le quedó para Unal. Ahora Cucurelia por el primer. Isco entregó para Odriozola. Centro al área puede ser. Está... ...para regresar. Y cuánto le duró la pelota al Madrid. Ah, el lento retroceso del Getafe. Lentado por la izquierda, Belonce. El centro con Zurda. Nihom me llamó la atención. Alenia. El toque de Alenia. El cambio de frente para Jaime Mata. Centro de Mata. Atención. Por la cantidad de sobresaltos que ha tenido. La pelota le queda por aquí el sector para Rodrigo. A ver, Rodrigo dentro del área. Le pegó. Y no ha militado, pero le quedó para Alenia. Puede sacar el tiro. Atención. Pinta bien. Vamos hasta el 47 del Getafe. Fíjate cómo Marcelo va. Y va una segunda vez. La aguanta el Turco. La lleva un al. Muy buen pase para Arambarri. Atención. Velocidad de Militao más el... ...dice que se terminó la primera parte. Están empatando 0 a 0. Allá vamos. Está en marcha el complemento. Ya juega. Deja para Matías Olivera. Centro de Olivera. El segundo palo. Al menos en el Real Madrid. Ahí está Asensio. Metía el cambio. Ahí la tiene el Turco. Buena pelota para Mata. Casi lo... Cuando veíamos esta intervención de Militao. Le va a pegar Alenia. Atención. Sacó el disparo. La pelota sale. Viene el centro de Alenia. Al punto penal. El cabezazo. Yanes es el arquero suplente en el Getafe. Suárez. También Suárez. Marcelo. Centro de Marcelo. Va a atacar la pelota Mariana. Cerca del coxis. Es claro. Es hueso con hueso. No llega a sentar ese pie primero. Él cae. Como chocan porque nunca se llegan a ver. No sé si el problema de Mariano no es al caer. ¿Sabes? ¿No? Con arriba. Tan profundo. Por eso el partido es tan abierto y cambiante. Cierra bien Arambarri. Buena jugada del Uruguayo. Atención. Va por el... Hay que valorar lo de Vinicius, lo de Rodrigo, lo de Isco, lo de Hacé. De dos hombres a Modrici venía al rescate de Vinicius. Y por eso... El número 20. Es falta de... Le va a entrar el zurdo. Atención. Timor le pegó. A la boli. Olivera y pinta bien. La lleva Olivera. Le pegó al arco. De que fíjate Cortuá. Casi se pasa de largo Cortuá. Mata, mata para un alo otra vez. Le puede dar. Le pegó. Comenzar a asumir riesgo porque el empate le es insuficiente. Otra que jugar unos pasos más adelante. Bueno, cambiada de Thibaut Cortuá. Fíjense, ¿a dónde llega esa mano? Solver. Termina resolviendo un al que quizás es el más incómodo y esto no le quita mérito. Se viene un contraataque. Tres contra tres. Donde me parecen... Las medias. Yo no sé si estaba preparando también. Ojo. Requiere un... Le quedó para Marcelo. Marcelo con el centro. El segundo palo. Cabezazo de... Veintiséis minutos de partido. Se va Rodrigo. Otra vez para Marco Curelia. Ante la marca de Modric mandó el centro. Entregó para Olivera. Olivera para... Trabaja mucho el balón largo. Y lo planteó así al inicio de... Corre Cucurelia. A Cucurelia le pone el cuerpo. El balón Ángel entregó para Neoma. Carga Neom. Alenía que recupera por la avenida central. Ángel le pegó. Cuatro, casi cinco porque estoy sumando este a un margen de error muy amplio al Getafe. Por Olivera. Insiste Asensio. Dejó para Odriozola. Vendrá el córner desde la derecha. Asensio, el primer par de la marca de Olivera. Domina Asensio. Buen centro al área. El Getafe que más presencias tiene frente al Real Madrid. Eso me parece lo va a adelantar a Neoma donde venía jugando.